Hola gente, me llamo Eusebio, soy el fiel acompañante de mi amo Riven y hoy estoy aquí para presentaros un magnífico y maravilloso artefacto. Pero antes que nada, esto está lleno de mierda. ¡Fuera! Bien, pero un momento, os preguntaréis que son estas manos. No os preocupéis, son mis esclavas y ayudantes. Y aquí la Playstation Vita. Para cortar posibles trocitos de celo y simplemente por si las moscas, tenemos este sutil aparato. Empecemos pues. Venga manos, ayudadme con esta caja. Sí, muy buen trabajo. Aparentemente celo. Bueno, por eso tenemos el instrumento. No os cortéis, aún no os necesitaré. Venga, venga, muy bien. Ahora abridlo. Abridlo, he dicho. Ah, muy bien, aquí estáis. Lentamente, no rompáis la cajita, es muy valiosa. De repente a otro ángulo. Parece que está al revés la caja, pero bueno, da igual. Todo fuera. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un folleto de bienvenido a Playstation Network. Un folleto. Y otro 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 folleto. ¿Y qué es esto? Tarjeta sarrea. Va. Aquí tenemos un cable. Y otro cable. La misma historia. Y otra cosa oscura y negra. Y no sé qué es. Pero aquí está lo que nos importa a todos. Esto, señores. Es el artefacto en sí. Tenemos ante nosotros la magnífica y maravillosa y estupefacta y bla, bla, bla. P.S. Vita. Wow. Me he quedado sin palabras. ¿Pero qué es esto? Esto, 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 esto. Aparentemente no es nada, déjalo. Que lo dejes, que no es nada. Es un cartón. Sí, no es nada. Gracias por acompañarme en este vídeo. ¡Espera! ¡Manos! Como decía, gracias por acompañarme en este vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!